Buenas, están en Canal San Roque Televisión en el momento del avance informativo en este primer día de la semana. Es lunes 29 de mayo. El Partido Socialista mejora los resultados de 2019 en San Roque y logra una mayoría absoluta de 12 concejales. El alcalde en funciones agradece el apoyo recibido en estas elecciones. Este martes 30 comienza la XXI Feria del Arte de la Universidad Popular. La canción ligera celebró con mucho éxito una gran gala especial Jóvenes Promesas. Adrián Gavira, medallista internacional, imparte una charla motivadora en el Colegio Tartesos de Algeciras. Reconocimiento del Club Deportivo San Roque a sus nueve equipos de fútbol, once masculino y a los dos femeninos. La agrupación deportiva Taraguilla cierra la temporada con una victoria a domicilio sobre Federico Mayo A. Ahí queda. Ese es el avance en este primer día de la semana. Son apuntes informativos que pueden ampliarlos en nuestras páginas en Internet, en nuestro canal en YouTube y en nuestra app de móvil. Gracias. 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 Gracias.